Por otra parte, se llevó a cabo en el Centro Cultural la exposición de Artes Plásticas a cargo del profesor Jaime Rojas. Veamos esta hermosa exposición. Esta exposición es una muestra de cómo se ha ido trabajando el proceso acá en el Centro Cultural con los estudiantes. Aquí podemos observar muestras desde el dibujo, desde el carboncillo, desde el pastel, a llegar a las técnicas mixtas, que es lo último que estuvimos trabajando. Igualmente hay óleo sobre lienzo y mucho estilo. Contémosle a los estudiantes un poco acerca de las técnicas mixtas. Las técnicas mixtas consisten en trabajar más de uno o dos elementos. Aquí, por ejemplo, encontramos en unas obras cortezas de árbol, encontramos hojas inmortalizadas, encontramos pedacitos de tronco, o sea, todo lo que uno cuando va por el monte, va por la calle, ve algo que le sirva, es como algo de reciclable. Lo plasmamos, lo cogemos y lo pegamos dándole forma a la obra. Bueno, esta exposición es de todos los alumnos. Cuéntenos cómo ha sido la acogida por parte de los alumnos, el desempeño de ellos en su clase. Sí, esta exposición es totalmente a los estudiantes. Afortunadamente hemos tenido buena acogida. Yo comencé con los 25 alumnos y terminé con los mismos 25, o sea, no hubo exerción ni nada. Y sí, es el trabajo elaborado exclusivamente por los estudiantes. Como dije, aquí encontramos, pues primero que todo, que nos visiten acá al Centro Cultural y ver esta variedad de trabajos, que de verdad, pues, es bueno que las ciudadanas y paquireñas acerque a apreciar y nos dé su crítica y su punto de vista. Bueno, estas obras, ya después de esta exposición, ¿qué paso siguen con ellas? ¿Las personas las llevan para vender o qué paso sigue con las obras? Bueno, estas obras nosotros tenemos pensado hacer el año entrante. Obviamente, cada uno será ya para su casa. Pero pensamos montar una exposición ya, pues, bien. Nosotros tenemos espacios aquí, afortunadamente, que nos brindan. Tenemos la casona, tenemos, bueno, otras entidades que nos facilitan los espacios. Entonces, la idea es llevarla, pues, ya a otros lados, descentralizar un poquito, de pronto a otro pueblo. Bueno, invitación a todas las personas que nos están viendo para que participen, se acercan y conozcan más acerca de la Escuela de Artes Plásticas. Claro, yo los invito ya, pues, ya para el otro año, ¿no? Dice, claro que se acerquen acá y se escriban a participar en estas, que esto es aquí uno la goza. Sí, aquí es, claro, es las Artes Plásticas, es gozársela, no es venir a castrezarse ni nada, sino divertirnos, como digo, a los estudiantes, esto hay que plasmar lo que uno está pensando, es un sentimiento. Entonces, los invito con mucho gusto que acerquen del otro año. Yo creo que a partir de enero ya tenemos las inscripciones abiertas. Así que con mucho gusto aquí los esperamos y iniciamos con un nuevo proceso.